Bueno, hay unas caras nuevas y otras notas nuevas. Yo voy a ser el que les va a dar aquí la pejiguera con el tema de Vue. Por unos instantes va a parecer que voy a ser el representante de Stripe, pero no, ¿vale? No me pagan ni nada, pero sí hablar muy bien porque la verdad que es un sistema muy fácil de utilizar y muy, muy fácil de implementar y además se adapta increíblemente bien a cualquier lenguaje de programación. Bueno, decirles que yo soy Jorge Nieto, soy ex-alumno de este centro precisamente. Allá por el 2015 fue cuando terminé. Esta es mi segunda ponencia aquí en este centro. Esta vez, la otra vez fue de Webpack, esta vez les voy a hablar de cómo implementar en una aplicación de Vue una pasarela de pago como es Stripe. Ya Miguel, que fue mi compi, que me llamó Javier, por cierto, dio una pequeña introducción, ¿vale? Eso va a ser un poco la vaselina para mi ponencia, ¿vale? Bueno, básicamente pues vamos a comenzar viendo las cosas buenas y no tan buenas de Stripe, aunque no tan buenas no existen, la verdad. Decirles que tengo aquí mi repositorio, ¿vale? Sí, se llama OneChemigaMertag porque J. Nieto está acogido, así que es lo que toca. Ahí van a tener acceso a esta presentación y además también van a tener acceso al componente que vamos a crear o casi crear en directo, ¿vale? Bueno, ¿por qué Stripe? Pues muy sencillo. Está pensado por y para desarrolladores, es decir, que toda la documentación es perfecta, preciosa. O sea, todo el código que vamos a ver es copiar, pegar, funciona, sin más. Quiero testear docs barra test. Tengo todas las herramientas de testing para testear toda mi aplicación, ¿vale? Sistema seguro intuitivo, ya verán que es la leche. Concretamente vamos a utilizar Stripe Checkout, ¿vale? Porque hay varios. Hay un Stripe Elements. El Stripe Elements es para crear, digamos, un formulario personalizado, ¿vale? A la hora de hacer pago. Es decir, pues, todo el tema de la tarjeta, el input de la tarjeta, todo el tema de la dirección de la tarjeta, la fecha, todo eso, ¿vale? Por otro lado, lo que estamos hablando aquí de el fácil acceso a la documentación. Hay veces que vas a otras pasarelas de pago, vas a la documentación y dicen, ¿en serio que tengo que ir a buscar en Google? ¿Cómo, carajo, acceder a tu documentación? Pues aquí no. Aquí la tienes de primera vista, ¿vale? Si quieren, voy a hacer aquí un inciso. Vamos a ir directamente aquí a... ¿Vale? Esto es la página de Stripe. Lo pueden ver. Y ya es lo que hablo aquí, ¿no? Los desarrolladores ante todo. ¿Vale? Obviamente aquí tenemos, pues, un código muy sencillo de cómo sería, pues, nuestra primera llamada, ¿no? A su API. Como pueden ver aquí, pues, tienen diferentes opciones y directamente. De hecho, hay algunos, ¿ves? Que puedes cambiar hasta la versión de Node, donde lo quieres, te genera el código. Tiene un boilerplate increíblemente bueno, ¿vale? O sea, es que prácticamente no va a tener que codificar, escopiar, pegar. Es más, voy a acceder al panel de control, ¿vale? Para que lo vean un poco por encima. Una de las cosas buenas que tiene esto es que podemos crear diferentes roles, ¿vale? O sea, vamos a crear una nueva aplicación en Stripe. Y digo, bueno, pues, ahora resulta que Miguel, que es el crack de Vue, ¿no? Sí, sí, o sea, me gasté una pasta en la tienda increíble, digo. Llevo, no sé, 40 pares de tenis. Ayer hice 300 euros. Vale. Lo que les estaba comentando es eso, que es muy simple. Y lo que estaba diciendo ahora era el tema de los roles. Que, por ejemplo, yo me creo mi aplicación en Vue, ¿vale? Me va a crear un token que es público, otro token que es privado. Vale, vamos a necesitar un backend para hacer nuestras compras, ¿vale? Eso sí lo tienen que tener en cuenta, es importante. Vale. Yo el backend que he hecho, trabajo en PHP, lo hice en PHP, ¿vale? El código de PHP que tengo interno, si quieren, si alguno lo necesita, lo que sea, me lo piden. Y yo, gustosamente, se los paso. Es PHP moderno, ¿vale? ¿Sí? Todo. Todo. Tienes Python, tienes .NET, tienes cualquier lenguaje de PHP, o sea, cualquier lenguaje de backend, ¿vale? No va a tener problemas. Lo que estaba comentando, que pueden crear roles. Es decir, yo me creo mi aplicación y le digo a Miguel, mira, tío, hazme un componente de Vue para hacer la pasarela, ¿vale? Entonces, mira, te voy a dar acceso. Pues, yo creo un usuario, developer, que va a tener acceso prácticamente a casi todo. Obviamente, no va a tener acceso a transferirse pasta a su cuenta, ¿vale? Pero sí que puede ver prácticamente todo, ¿vale? Para que él pueda hacer sus test. Importante. Todo está orientado a esto, a desarrolladores y test. Va a tener una aquí para testear y una aquí para ponerlo en modo producción. ¿Vale? Es muy sencillo de utilizar. ¿Vale? Aquí tienen, bueno, para activar tu cuenta vas a tener que poner tus historias, ¿vale? Puedes crear diferentes proyectos. Aquí tengo uno mío propio. ¿Vale? Aquí tienen todos los pagos. Simplemente es una breve introducción para crear el dashboard, lo sencillo que es, ¿no? Aquí, por ejemplo, fueron unos tenis, ¿no? Janosky sneakers, sí. Tengo una colección de Janosky, ¿vale? Entonces, al final acabas de hacer una tienda, auto-tienda de Janosky, ¿vale? Pues, digamos, bueno, quiero hacer una devolución a este hombre. Pues, ¿vale? ¿Por qué? Porque es fraudulento, porque no sé qué. O le digo, si es una razón, ¿vale? Y, ¿ves? Después me va a decir qué razón es. Vale, por ejemplo, yo decidí otro, ya está. Y le pongo aquí, pues, yo qué sé, se equivocó. O, vale, defunto. Vale, mi contraseña, que no lo voy a poner, pero bueno, imagínenselo. Le va a hacer un refund, ¿vale? De su dinero. Puedo hacer devoluciones parciales, ¿ves? Este, por ejemplo, está devuelto. Puedo hacer devoluciones parciales también. Pero, y no solo eso. Es decir, podemos hacerlo desde el panel de control de Stripe o podemos hacerlo desde nuestra aplicación. Es decir, tenemos hooks. Podemos hookearnos en su aplicación desde la nuestra para evitar que, por ejemplo, nosotros le vamos a servir una aplicación a un tip. Pero si queremos que él desde su panel de control pueda devolver el dinero, pueda hacer diferentes cosas. Pues, nos podemos hookear en la API de Stripe. Para hacer eso sin necesidad de acceder a Stripe directamente. ¿Por qué? Porque a lo mejor solo necesitamos dos, tres opciones nada más y no queremos que a nadie meta aquí el hocico. ¿Vale? Esa es una de las razones. Bueno, imagínense, aquí tenemos nuestra API. ¿Ves? Como pueden ver aquí, publicable key. ¿Ves? Esta es la clave pública. Esta es la secreta. Joder. A ver, vamos a ver si me acuerdo. No sé si es esta contraseña. Espero que sí. Sí, vale. Pues aquí la tenemos. Vale. Esta sería la privada. Esta sería la que iría en el backend. Esta iría en el frontend. Y esta en el backend. Vale, la de abajo. Entonces, imagínense, esto ahora mismo es de test. Como pueden ver, pone PK test, ¿verdad? Si yo quisiera cambiarlo. Ahora no me acuerdo, pero por ahí está. ¿Dónde? Tienes que activar tu cuenta. Es decir, aquí tendrías que crear tu cuenta bancaria con tus datos originales. Y, además, ellos tienen que verificar. No sé si han hecho alguna reserva en Airbnb alguna vez. ¿Alguien? ¿Alguien ha hecho una reserva en Airbnb? ¿Sí? Sabes que tienes que verificar tu usuario para saber que es una persona que es real, que no es un bot, que eres una persona que existe en la sociedad y no eres alguien extraño. Sí, porque ellos vinculan un token con tu tarjeta de crédito. Vale, o sea, tú para poder también, aparte de verificar. Sí, offline, de momento. Sí, offline, normalmente yo lo utilizo. O sea, offline no puede. No, claro, sí. O sea, tienes que conectarte a su API para que esté de vuelo o lo que sea, pero modo test o modo como quiera. Vale. He intentado hacerlo. No lo he encontrado. Tampoco le he dedicado mucho tiempo a ser offline sin necesidad de conectarme a su API. Pero, bueno, te digo, el coste es mínimo. Vale. Bueno, dicho esto, pues, para que sepan que es simplemente darse de alta, les crea una clave pública o otra privada y ahora veremos cómo utilizarla. Voy a dejarlo por aquí porque probablemente lo necesite. Continuamos por aquí. Vale. Otra de las cosas interesantes es que tiene pagos recurrentes. Por ejemplo, necesitamos una suscripción porque estamos haciendo una aplicación que necesita suscripciones. Bueno, pues, ellos han hecho un sistema tan robusto y tan genial que no vamos a tener que estar guardando las tarjetas de la gente y decirle en el calendar, mira, pasa el pago. Pasa el pago todos los meses. No, no. Él lo hace automático, ¿vale? Y es muy, muy sencillo de utilizar. Ya verán. Admite las tarjetas de crédito más populares. Incluso puedes pagar con bitcoins. Apple Pay también. Está Android Pay. O sea, hay muchísimo. Pero mira, ya que estás poniendo el online, ¿cuántos sirven de comisiones está haciendo? Ahora lo veremos. No, te estás adelantando. Acontecimiento. Tiene traducción nomás de dos idiomas. Es decir, él levanta un pop-up, ¿vale? Ese pop-up que lo genera en ellos. Nosotros no vamos a tener que tocar nada. Él lo traduce automáticamente en función del navegador. Podemos hacerlo nosotros de forma, o sea, hardcodear nosotros el idioma y decirle, quiero que siempre sea español. O que él lo coja directo del navegador, perdón. Y lo traduzca a los idiomas que necesite. ¿Vale? Tiene autovalidación, que es un coñazo. O sea, validar una tarjeta es complicated. ¿Vale? ¿Sí? No, sobre eso. Es decir, lo que dice de mezclarse o forzarlo. ¿Sí? Podría hacerlo porque, por ejemplo, yo puedo tener el navegador en ruso, pero quiero usarlo. Exacto. Efectivamente. ¿Tú dinámicamente le dirías, pónselo? Podría hacerlo, efectivamente. Antes de hacer la llamada, obviamente, podría hacerlo. ¿Puedes hacer algunas aplicaciones que no se lo puedo pasar, digamos, dinámicamente? Si no, en la conferencia no es. Esta y punto. ¿Puedo ver qué está yo? No, no. Esto te lo permite. Te pone auto, de hecho, y puedas hacerlo viguear. Vale. Y el diseño es impecable porque ya verán la web, si le echan un vistazo, que me encanta. He copiado bastante ahí. A gusto. Vale. Aquí no va a ver gran cosa, pero bueno, para que sepan, ¿no? Dicen, create a change. Es decir, cómo crear un pago. Aquí les pone el código, que la verdad es que es ínfimo. No puedo hacer suma de esta presentación, pero bueno. Básicamente, aquí, no sé si se verá más o menos algo. Aquí hay algo que hace una cosa. Básicamente, lo que hace es crear, lo pueden ver, stripe charge. Create, ¿vale? Es muy declarativo. Es decir, stripe se ha asegurado de que con pocas líneas de código y muy fácil, puedas hacerlo todo. Lo único que tenemos que enviarle, esto es backend ya, ¿vale? Lo único que tenemos que enviarle a su API es la cantidad, la currency, es decir, el tipo de moneda, euros, dólares, lo que sea. Una, no sé, descripción. Dime. Si no es la presentación, puedes hacer zoom. No. Si ha dado clic para atrás, me lo ha dado. Vale. Para ahí, para ahí, para ahí. Relax, relax, relax. Está al revés. ¿Para abajo o para abajo? Sí, 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 lo sé. Lo que pasa es que le di clic en el eso. Y se me fue. Bueno, aquí como a veces pasa el zoom, igual puede... Sumito. Mira, más fácil. Más fácil. Hacemos así y listo. Vale. Estamos aquí. Vale. Lo dicho, aquí también hay que meterle un token, ¿vale? Que es el token que nos va a generar. Ahora verán cómo es esto. No se asusten. Bueno. Lo que comentabas antes. Comisiones razonables. Es decir, es muy poco en comparación con otras pasarelas. Ellos se llevan en Europa el 1,4% de toda la total de la transacción más 25 céntimos. Es decir, es muy poco. Bueno, vamos a hacer un... Sumamos 25. Vamos a hacer un... 0,25. Vale. O sea, 0. O sea, es prácticamente nada. ¿Es posible? Nada. No, he hecho mal. He hecho mal. 50. ¿50? 50. Sí, dice el por, pero vamos. 0,014. Y ahora, más 0,25. O sea, 95 céntimos. Un eurillo. Por 50 euros de transacción. O sea, 25. O sea, 25 céntimos ampliados. Bueno. Vale. O sea, creo que es bastante razonable en función de todo lo que nos ofrece, todas las posibilidades. Voy a decir, PayPal, por ejemplo, hicimos algunas inscripciones de ciertos eventos. Y de 10 euros se llevaba 1,70 euros, amigo. O sea, que todo depende de para lo que lo necesite. El problema de PayPal es que si es un evento, puede retenerse el dinero del evento. Sí. Efectivamente. Por si alguien quiere devolver antes. Ese es el de más. Es la putadilla. Bueno. Decirles que también automáticamente, el checkout, que es lo que vamos a utilizar, se adapta automáticamente a cualquier dispositivo. Es que no tengo que hacer nada. Eso de responsiva y tal, eso qué, nada igual. No sé. Yo lo pongo y él funciona. Él se adapta prácticamente a cualquier dispositivo. O sea, que es una gran solución a la hora de implementar nuestras aplicaciones. Vale. ¿Cómo funciona? Pues bueno. Esto es un poco complejo. A tienden. Súper complejo. Yo le doy a apagar. Estoy en mi tienda. Le doy a apagar. Y automáticamente hace. Vale. Y se me levanta un pop-up. Un modal. Que es este. Vale. Ahora, ¿qué va a pasar? Yo voy a rellenar mis datos. Voy a poner mi email. A mí me gusta que el usuario tenga que poner todos estos datos. O sea, su número de la tarjeta. O sea, su número de tarjeta, obviamente. Pero me gusta que ponga también la dirección y tal para validar y evitar fraudes. ¿Vale? Es una forma extra de evitar tarjetas fraudulentas. Que alguien sea contra la calle, etc. Porque después es un pastel de devolver. Pues nada. Le rellenamos todo. Le damos a apagar. ¿Y qué es lo que hace esto? ¿Vale? Uy. Sí. Le sonará la nube esa, ¿verdad? Vale. El usuario hace clic en pagar. Y Stripe envía los datos introducidos a su API. ¿Hasta ahí? Bien. Lo envía su API. ¿Y qué hace Stripe? Dice, hey, vale. Perfecto. Pues ahora te voy a enviar un token. Que es el que voy a asociar. O sea, una idea aleatoria que es la que voy a asociar a tu tarjeta de crédito. Ahí está. Pero está flotando. Todavía está flotando en el aire. ¿Vale? Esto lo devuelve en un callback. ¿Vale? Lo devuelve en un callback. Y ahora en este callback, aquí, digo, bueno, pues lo que voy a hacer en el callback es coger esos datos que me ha devuelto Stripe. Y ahora en mi servidor, pues lo que voy a hacer es voy a coger esos datos y los voy a meter en el servidor. ¿Vale? Lo meto en el servidor. Y que digo, bueno, pues cojo mi token privado. Obviamente, imagínense, tengo una idea de un producto. Y estoy metiéndole desde JavaScript un precio. ¿Ustedes se creen que voy a dejarlo así? ¿No? Voy a buscar la idea de ese producto en mi base de datos en el backend para ver qué precio real tiene. Y ahora se lo envío a Stripe. Porque si, imagínense, la murga. Yo llevo aquí, digo, entro en el Veloper Tools. ¿Y cuánto valen los tenis? 3 euros. Le pongo 3 euros y pues Stripe se lo comes. ¿No? ¿Vale? Por eso necesitas un backend. Para evitar que esos datos expuestos, pues, estén al alcance de cualquier persona. ¿Podría? O sea, en web te sale eso. Pero si es por una aplicación de móvil antiguo, ¿podrías tú recoger esos datos? Sí. ¿Y alentro por abajo? También. Podrías, tú puedes hacer, ahora veremos, porque me creé un pequeño test, ¿vale? Un pequeño test en PHP para que vean cómo se puede hacer desde backend directo, sin hacer, sin hacer, sin hacer esta interacción. Exacto. Y ahora, Stripe lo verifica, vuelvo otra vez a mi servidor, ¿sabes? Esto es Stripe, acuérdense, aparte de la nube de Goku esa, ¿vale? Y ahora lo que me devuelve es la idea ya última de ese pago y ahora lo que queramos. Lo podemos guardar, podemos hacer lo que nos dé la gana, enviarle un correo al colega, decirle, mira, que ya está todo perfecto, lo que sea, ¿vale? Y ya está. Eso es básicamente cómo funciona. No hay más. ¿Vale? Vale. Ahora el código que necesitaremos para integrar Stripe Checkout. A ver, ¿cuánto código es? ¡Pum! Sí. Eso. Ya está. Solamente este código. ¿Vale? Tenemos aquí el CDN, ¿no? De Stripe, aquí. Y ahora aquí simplemente cogemos el handler, ¿vale? Que es para configurarlo. Como ven, ¿ven? ¿Le suena esta aquí? Vale. Es la MiquePublica. Y le digo, ¿le suena? Porque es que ahora si yo fuera a Stripe y fuera a copiar el ejemplo, como estoy logueado, me va a coger ya mi ID, me la va a poner para que yo prácticamente copie el código y lo pegue y ya está. No tengo ni siquiera que loguearme otra vez, mirar a ver dónde está la API, ver otra vez cuál era la key. No, no. Él me lo genera todo ya. Si estoy logueado, ya él me lo genera así con la key y todo. ¿Vale? Lo único que he hecho yo es cambiarle la imagen o lo que quieran hacer. ¿Vale? Lo que hablaba. Esto era un callback, lo que me devolvía. Y en este pequeño callback, aquí es donde vamos a hacer toda la operación para enviárselo a nuestro servidor. Que como ven es una simple llamada, un post request a nuestro server. No hay más. ¿Vale? Este es el evento que se captura en nuestro botón de pagar, que lo que hace es levantar el modal con esta historia. Aquí pone, bueno, somos la hostia. En fin. Pues eso. Con un amount. ¿Vale? Es decir, con el precio que va a aparecer en el modal. Ojo, repito. Ese precio es el que va a aparecer en el modal. No quiere decir que ese sea el precio final de mi producto. Si el backend detecta que es la ID 4 y ese producto ya no vale 10 euros, porque esto no es 100, no es 1000, son 10 euros, ¿vale? ¿Por qué pones un euro y la hipocracia? Pues eso es que tu api está mal o tu vista está mal. Ah, pero es que se podría hacer. Claro. Obviamente. O sea, si yo estoy, yo te puedo decir aquí lo que vale y tú cuando pagues, pues es lo que está en el backend. Por eso, por eso. Sí, sí, sí. Si el backend tiene mil pavos, pues para adelante. Sí. Pero eso, bueno, hay maneras de comprobarlo. ¿Vale? Vamos para adelante. Y ahora el backend, pero primero vamos a hacer una cosa. Vamos a ver si es verdad que es tan fácil de implementar. Vamos a irnos a checkout, ¿vale? Miren la API, atiendan aquí un segundo. Tienen aquí, esta es la parte de checkout, ¿vale? Por defecto les viene así, esta es la parte simple. Pues imagínense, yo podría copiar esto y ya arrancar. Pero a mí, como ya somos developer y somos gente madura, pues vamos a ir a customizarlo un poquito, ¿vale? A ponerle, pues, estas cositas. Entonces, yo lo que voy a hacer es copiar mi código. Como pueden ver, está la clave de test ahí ya pegada, no voy a hacer nada, ¿vale? Me voy a crear un ficherito. Esto, mejor guardarlo, quitarlo. Y ahora llego aquí y digo, pues, html, ¿vale? Exacto. Me lo abro aquí en code. Vamos a crear un pequeño html rápido. Le voy a dar aquí a pegar, lo voy a guardar y ahora lo voy a ejecutar aquí. Como pueden ver, es un botón que no pueden ver, pero yo hago que lo vean. No, espera. Ya que estamos, ¿no? Y vamos bien de tiempo porque, digo, esa presentación puede durar nada. Así que, mira, ya que estoy, le vamos a meter aquí un estilito, ¿vale? No, pero, ponemos aquí, yo que sé. Claro, claro, nos curramos aquí todos, tío. Ya que estamos, ¿no? Somos ya desarrolladores. Ponemos ahí un width de, yo que sé, 300 píxeles ahí todo. Height de 120 píxeles. Yo que sé, no sé, en principio con eso. Margin top para que estemos un poquito más abajo. Vale, estamos en el navegador aquí. Vale, aquí tenemos nuestro botón, ¿vale? Le doy, clic. Vale, ya está funcionando. Y ahora llego, y ahora llego y le voy a meter mis datos, ¿vale? Le voy a meter mis datos y digo, coño, ¿pero qué número de tarjeta tengo? A ver, voy a meter, no, no voy a meter mi tarjeta. Ellos tienen unas herramientas de test. Entonces, nos vamos aquí a Testing y buscamos una tarjeta que nos guste. Yo utilizo 42, 42, 42, pero esa tarjeta es de Estados Unidos. ¿Qué va a pasar? Que no me va a aplicar las comisiones de España, sino de Estados Unidos, que son más caras. También cobran más. Vale, entonces vamos a irnos a Europa. Barcelona, Cataluña. Ese caitor está ahí. Está latente el tema. Vale. Spend. Vale. Tiene Bitcoin. Vale, número de tarjeta lo pegamos aquí. Vamos a ponerle algo que no esté caducado, por ejemplo, que caduque en el 2032. 123, mi código postal, 38670, y pagamos. Vale. Él lo va a enviar. Pero claro. Y? Si no hemos cogido el callback, no hemos hecho nada todavía, no lo hemos enviado al servidor. Esto no sirve para absolutamente nada. Solamente a modo de ejemplo. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a hacer rápidamente. Vamos a meternos aquí, nos juzgamos aquí. Si, esto que tengo el linter puesto. Y lo que vamos a hacer es console.log del token que nos genera Stripe, vale. Nada, volvemos a lo mismo. ¿Este caitor está? Si. No lo sé, la verdad. Pero caduca. Espera, tengo que actualizar. Vale, actualizo. Vale. Lo mismo de antes. Vale, ponemos esto. El número de tarjeta, a ver si lo tengo. Ah, sí, bien, perfecto. 12, 32 mismo, 1, 2, 3. Y el código de AD. Va. Vale. Lo generamos y ahora en teoría me voy a volver exactamente un objeto que van a ver aquí. Va a ser un poquito de sumo, lo ven bien ahí. Un poquito de sumo. Vale. Si se fijan, no hay número de tarjeta. Es ilegal, de hecho, guardar números de tarjeta, ¿vale? Si queremos que, imagínense que somos gente que estamos pagando constantemente en esa tienda. Y decimos, yo es que coñazo, tío, yo que estoy pagando aquí de vez en cuando. Bueno, pues me gustaría que me guardara mi tarjeta, ¿no? Yo, por ejemplo, lo tengo en algunas aplicaciones, ¿vale? Mi tarjeta guardada. No me da ningún tipo de quebradero de cabeza. ¿Cómo lo consigue? Le das a recordar. Ahí en el propio formulario que vimos antes, le das a recordarme y lo único que hace es que asocia tu número de teléfono a tu tarjeta. Es decir, cuando meta mi número de teléfono, se va a quedar ya la tarjeta. Entonces, ¿qué va a pasar? Que cada vez que hago un pago me llega un SMS en plan diciendo, hey, ¿qué pasa? ¿Es verdad? Y metes un código. Vale. Es una forma de asegurar que es esa persona, ¿vale? Bueno, no te tienes que preocupar de todo ese tema. Eso es quebraderos de cabeza, de todo tal. Eso, olvídense. Por eso es genial esto, la verdad. Como pueden ver aquí, están todos los datos. Vale. Le aparece la IP, la fecha de cuando se creó, el email y el token. El famoso token ese que devolvía es este, ¿vale? La ID, de hecho, está aquí. ¿Ves? Live mode, false, ¿verdad? Estamos en test. Lo pone aquí. Tipo tarjeta, si está usado o no, ¿sabes? Y también nos mostraría si la tarjeta es fraudulenta, etcétera, etcétera, etcétera. Para nosotros hacer lo que queramos. Imagínense, puede decir, mira, ¿qué haces luego? Voy a meter un puro, ¿sabes? Que esta tarjeta es fraudulenta. Pues se puede hacer. Es, efectivamente. Exacto. Lo único que yo veo es que el check de OK se ha hecho el pago, ¿no debería aparecer después de que el backend te diga, hey, ya procede a tu pago? Es que todavía no se ha hecho el pago. Es como si la animación saliera en plan de hoy, ¿qué hacéis? Eso parece, pero no es así. Tú eso lo controlas en tu vista. Tú decides cuándo se ha hecho el pago. Ahora ya se ha cerrado el modal, pero no quiere decir que se haya hecho el pago. O sea, ya te ha devuelto todo el rollo. Eso quiere decir que se ha verificado tu tarjeta, que tu tarjeta es correcta, que puedes efectuar pagos y que ya está totalmente listo, ¿vale? Es decir, si tu tarjeta estuviera mal por algún motivo, te saldría una X. Si tu tarjeta tiene un número mal, ni siquiera te hubiera dejado validarlo. O sea, le das y dices, hey, que esta tarjeta está mal, ¿vale? Te lo dice ya directamente. Vamos a continuar con el keynote, ¿vale? Se parece un colega, eh. Vale. Vamos a continuar para adelante. Una más aquí, a la coleguita, ¿vale? Y ahora el backend. Pero, opa, eso, bueno, yo lo dije antes que íbamos a probar. Bueno, ¿por qué necesitamos un backend? Bueno, ya lo comenté antes, así que no podemos saltar. Obviamente, simplemente porque hay que, como dice aquí, hay que crear un límite de confianza entre el código que se ejecuta en el navegador, que al fin y al cabo está en el navegador. Todo el mundo puede tener acceso a ese código. Imagínense. Entonces, lo ideal es que nosotros solo enviemos, como hemos dicho antes, la idea de ese producto o lo que sea. Y ya en el backend, pues ya vemos lo que hacemos. Vale. Dice, ¿cuál es exactamente el fragmento de código que necesito ejecutar en el backend para procesar la publicación del formulario, ejecutar la carga real? En fin, lo que necesitamos en el backend para hacer un pago. ¿Vale? Básicamente, bueno, pues, simplemente esto. ¡Pah! ¿Eh? Solo esto. ¿Vale? El amount. El amount, como dije antes, currency, la descripción y el source. Vale, el source es el token. ¿Por qué source? ¿Y por qué el token? Resulta que esto es la tarjeta. El source es la tarjeta. ¿Vale? Ese es el token que nos genera y lo hacemos desde aquí. Vale. Exacto. Antes de continuar, vamos a testear nuestro backend. Ya me recuerdo. ¿Estás contenta? Pues vamos a ello. Como hemos dicho, como dije antes, yo lo hice en... A ver. Yo lo hice en PHP. Así que los que no sean PHP, pues, lo siento. Sí. A ver, de momento voy a correr este test para ver si es verdad que estoy correcto. ¿Vale? ¿Vale? A ver. Sí, pasó el test. Sí, sí, lo pasó. Muy bien. Y ahora dice, test para verificar que podemos hacer pagos desde nuestra... ¿Vale? Cogemos una config. Sí, vamos a la config. Es mi pequeño framework estúpido para poder hacer este ejemplo. ¿Vale? Yo tengo mi punto de entrada, es la config. La config se la inyecto. Bueno, es que básicamente la config es para mi punto de entrada donde poner mi configuración de cosas. Es decir, en este caso solo necesito el secret, ¿vale? Que es el token secreto de Stripe, el token oculto, ¿vale? Pues, obviamente, aquí lo ven. Ahora, hay que decirle a Stripe que utilice esa API key, ¿vale? O sea, mi token privado. Y ahora le decimos token create. ¿Ves? Si se fijan, tengo el famoso 424242 que le dije al principio, que es una tarjeta de Estados Unidos, ¿vale? Cuando expira la tarjeta y el CVC, lo típico. ¿Vale? Esto hace la llamada. Me va a devolver un token, ¿vale? Me va a devolver un objeto y dentro de ese objeto yo voy a capturar la ID, que es lo que hablábamos antes, que es aparecía la ID de ese pago. Le voy a decir que ese token no debería de venir vacío, ¿vale? Y por eso le puse una set not empty, ¿vale? Y ahora creamos un customer. Eso lo hice un poco opcional, ¿vale? Pueden crear customers para que cuando vayamos ahora a Stripe lo identifiquemos, ¿vale? Y sepamos qué estamos haciendo y a quién. El amount es siempre basado en 100. No sé en español qué traducción le podría dar, pero multipliquen siempre su precio por 100 antes de enviarlo a Stripe, ¿vale? O sea, un euro aquí serían 100, ¿vale? Tengan eso en cuenta. Normalmente es así las monedas. En todas las pasarelas suele ser así, ¿vale? ¿Eh? ¿Te vas a centimos, no? Sí. Es el centimos. ¿Eh? ¿No tiene decimales? Sí. Ah, bueno. Tiene decimales, obviamente. Tiene decimales. Pasa que todo lo que, o sea, tu precio que tú creas oportuno lo multiplicas por 100. Y ya está. Básicamente es eso. Si tú. ¿No tiene decimales? No tiene decimales. Si punto lo que sea, 10.25. 100.25. Y lo único que hacemos es que después hacer true result, ¿vale? El estado sea succeeded. Eso es lo que me devuelve Stripe. Si quieren, vamos a, primero voy a hacer un pago rápido, vale, un test rápido, entre comillas, porque esto está un pelín, porque se tiene que conectar a la API y tal. Esto es online el test, ¿vale? Vamos a ver lo que tarda. Ahí está cargando. Bueno, está un poco tardando, ¿vieron? Pasó el test. Quiere decir que está bien. Y ahora digo, ¿vale? A ver si es verdad. Me voy a ir a mi dashboard. Voy a ir a los payments. Y vamos a ver si hay un euro por aquí. ¿Vale? De momento no me lo parece. Ey. Y de repente me dice, ey, que hay un nuevo pago. Le doy y a ver si es verdad. Efectivamente, un euro. ¿Eh? Y con mi customer, ¿qué acaba de poner? View example y tal. ¿Vale? Estupendo, ¿no? Parece que funciona. Vale. Si quieren, vamos a hacer una cosa. Voy a poner un puntito de ruptura aquí. Y lo que voy a hacer es correr el test en modo de book para ver exactamente qué es lo que me devuelve Stripe. Y ya verán que es lo mismo que teníamos en el frontend prácticamente. Vale. Venimos aquí al token. ¿Vale? Pero no es el token que quiero. El Stripe object. Me vengo a values. No sé si pueden llegar a verlo. ¿Lo ven por ahí? Pero básicamente lo mismo. ¿Vale? El token. El objectar. El cliente IP. El created. El live mode. Lo mismo que tenían en el frontend. ¿Vale? Así de esta manera, como tú decías. Puedes simular el frontend. ¿Vale? Para hacer mi test. Nada. Después le voy dando para adelante. Lo voy corriendo. Pim, pam. Y ya está. ¿Vale? Y ahora ya, obviamente, habré creado otro pago más. Bueno. Pues en principio, esta es la forma simple de probarlo. Hombre. Este test es un poco representativo. Básicamente. Vamos a ver un poquito para adelante. Un poco representativo de esto, ¿no? No sé si la imagen les ayuda a representar mi test que acabo de hacer. ¿Vale? Básicamente he adaptado mi aplicación para que el test pase. ¿Vale? No es un test muy tal. Pero, bueno, por lo menos con esto me aseguro de que ahora mismo aquí puedo realizar un pago. Es decir, que la conexión es óptima y que puedo realizar pago. ¿Vale? Ok, vamos allá. A ver qué tenemos por aquí. Ah, aquí viene el infierno. ¿Cómo implementarlo en Vue? ¿Cómo hago esto en Vue? Pues, lo primero que se nos viene a la cabeza, ¿no? Hemos visto, digo, bueno, entonces tengo que coger el CDN, ¿no? Lo pongo en mi índice, ¿no? En el index HTML. Cojo el objeto tal cual estaba ahí en la tal y digo, bueno, pues, esto es lo primero que se nos viene a la cabeza, ¿no? Cojo mi body, meto mi script, ¿verdad? Y empiezo a utilizarlo, como decía, la documentación, ¿no? Pues, eh, no. ¿Vale? ¿Por qué, coño? Estamos utilizando Vue. Estamos utilizando o React o lo que necesiten. Si estamos modularizando toda nuestra aplicación, ¿por qué íbamos a cargar esto en el index si no lo estamos necesitando? Yo no sé si voy a llegar al pago. Amor, solo quiero ver qué productos tengo. ¿Por qué tendría que estar haciendo una request para bajarme todo esto? Esto es un coste de mi red. No lo necesito. Me gustaría que solo se descargara en mi componente donde voy a hacer la compra. ¿Vale? Entonces, ¿cuál es la manera, Chachi? Esta. Vamos a tener nuestro componente de Vue, que el señor Miguel hizo en la anterior charla. Vamos a tener aquí, pues, todos los datos que necesitamos, ¿vale? Estos son los props que él llamó. Con nuestros productos. O sea, nuestro componente va a aceptar productos que son de tipo Array. Por defecto, lo puse vacío, un Array vacío, que eso no hace ni falta. Pero bueno, es requerido porque, obviamente, voy a hacer un pago de algo. Necesito que los productos estén requeridos en mi componente, ¿no? Si no, ¿qué vas a pagar? Nada. Vale. Esto es la data. Esto es para simplemente el famoso handler que ponían ahora, bar handler. Pues, yo lo que he hecho es un stripe handler, pues, simplemente para que dentro de mi componente, pues, lo pueda identificar rápido, ¿no? Y ahora, en el hook que él hablaba antes del mounted, created, etcétera, el hook es el tiempo, el ciclo de vida de mi componente. Es decir, que nada más crearlo, nada más se cree ese componente, nada más lo tenga ya visto en el DOM, ya se esté viendo, lo que voy a hacer es, esto creo que todos sabemos, ¿no? Es simplemente crear un script, inyectarle el source, y ya está, simplemente, ¿vale? Es bastante simple. ¿Hay una librería? ¿Librería Stripe? Sí que hay. Y ahora les digo por qué no se utiliza la librería. Vale. Si lees la documentación, que está hecha para desarrolladores, te pone así, en amarillo. Stripe necesita el CDN. Si lo utilizas en modo offline, no funciona. O sea, tú no puedes instalarte directamente Stripe. Necesitas constante comunicación con el CDN, para que, obviamente, no puedas modificar su código, etcétera, ¿vale? Por eso seguro, ¿ok? Ellos van cambiando de versión, a ti no te afecta, y siempre va a ser el mismo fichero. Luego, la llamada nunca cambia, ¿vale? Eso lo pone el API bien puesto, ¿vale? Aquí el amigo Drake, pues, dice que sí, que está en la vía church. Y eso es todo. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a intentar aplicar todo esto que yo estoy edición a nuestro componente de Vue. Así que vamos a ello. Vamos a ir a la tiendita que me hice. Entonces, es una tienda muy simple, ¿vale? No es tampoco, no esperen gran cosa. Que a ver si la puedo correr aquí. Esto ya la puedo cerrar. Vale, voy a explicar un poco cómo, vamos, todavía bien de tiempo, así que les voy a explicar un poco cómo funciona, para que se hagan un poco la idea del workflow, ¿vale? Este, esta es mi supertienda. ¿Eh? Al revés, niños, ya no, aquí no bajando 85 aquí, ¿eh? Yo voy a primar, ¿no? Bueno. Exacto. Bueno, vale, aquí como nuestro señor amigo Miguel nos mostró antes la herramienta que tiene Vue para debuggear dentro de nuestro navegador, pues, podemos ver todo lo que tiene el componente, ¿no? Bueno, pues, es una clase activa, etcétera, una serie de cosas, ¿vale? Aquí simplemente, pues, eso, vemos el tenis en este caso. Vale, yo me creé una pequeña funcióncita, si se fijan, es algo curioso, que el fondo, que están viendo aquí, esto de aquí, cambia de color dependiendo del color del tenis. Si se fijan, va cogiendo unos tonos. Es una pajada, pero pueden hacer cosillas de esas, ¿sabes? Está bastante guay. Dime. Al poner esa del CDI, ¿no verificas que antes ya se haya creado alguno de esas? No lo estoy verificando. Ah, vale, estaría bien verificar. A lo mejor que tal, pero bueno, como yo soy programador y sé lo que hago, yo no voy a meter tres veces el Stripe Checkout. Claro, claro. Obviamente, o sea, es decir, malo sería, ¿no? Es como, si tengo que comprobar todo lo de mi aplicación, si ya está creado, sería un poco absurdo. Es decir, si yo ya tengo Steam haciendo un import, ya el propio ID me lo cantaría. Obviamente, el Stripe podría estar declarado 40 veces. Bueno, no pasa nada realmente tampoco. Él va a coger el último, así que lo mismo es. Se va a machacar un objeto encima del otro, así que lo mismo es. Vale, va a ser más llamadas, pero el resultado final es el mismo, ¿vale? Lo añadimos a nuestro carrito. Vemos aquí el carrito con un tal. Uño, se ve ahí un poco tamborido esto, ¿no? Bueno, ese es el carrito, ¿vale? Con un magnífico, le vas dando aquí, va sumando la cantidad, pa, 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 pa. ¿Vale? Vieron que me está generando un código ahí un poco, esto que es, ¿no? Un montón de decimales, 9, 9, 9, 9. Bueno, pues ahora voy a hacer una cosilla. Ya que estoy, pues lo hacemos. Vale. Nada, le daría a pagar. Y no hace nada. ¿Por qué? Porque no he implementado mi código, ¿no? Tendría que implementarlo. Vale. Nos vamos al supercódigo. Ya que estoy, me voy a crear una cosilla. A ver, esto lo puedo cerrar ya. Me voy a crear algo que Miguel no hizo, no lo dio, pero son los filtros, ¿vale? Filters. Y vamos a hacer aquí un filtro para la moneda, ¿vale? Porque debería de parecerme por lo menos euros, ¿no? Porque vieron que no tiene, si se fijan en el precio no hay euros ni nada. El precio y la cantidad ya está, pero no sabes qué, euros, dólares, ¿o qué? No lo sé. Pues, bueno, aquí hay una función que acepta un parámetro. ¿Vale? Bueno, ya que estamos en el máscrip, vamos a hacerlo bien, ¿no? Es que tengo deshabilitado el linter, ahora verán por qué. Vale. Me voy a poner aquí euros. Si se fijan aquí en mi fichero, tengo el linter deshabilitado, ¿vale? Hostia. Aquí. Vale. El linter es aquello, ¿no? Para verificar que el código esté bien. ¿Por qué? Porque como estoy ya haciendo referencia a un objeto que no está declarado, pero sí que está en el CDN, que voy a declarar, me cantaría el linter y ni siquiera webpack me lo dejaría compilar. Entonces, necesito decirle desgraciadamente, pero el CDN igual, porque al final y al cabo esto es solamente para desarrollo. La producción no tendría ningún tipo de... Y nada, ¿vale? Bueno, han visto, ¿no? He creado un filtro que se llama Scurrency, que es para la moneda. Lo único que va a hacer es va a coger el valor que voy a meter y lo va a convertir a solo dos decimales y le va a añadir euro al final. Y dice, ¿y cómo cojones meto eso aquí? Pues mira qué bonito es view. Llego aquí, le pongo un pipe y le digo Scurrency. Y como tengo ya eso escuchando, porque lo tengo levantado, automáticamente, ya aparece aquí en dos y el euro. Magnífico, ¿verdad? Ahora dice, bueno, pues ya que estamos lo voy a poner en todos lados. ¿Ves? Ya tenemos todo en euro. Qué fácil, ¿verdad? Sí. ¿El componente, digamos, es todo lo que está ahí? No. ¿Cuál sería el componente? Lo vemos aquí. Esto es un componente, el main nav, ¿vale? La parte de arriba. El router link, esto es otro componentillo. El icono es otro componente. El checkout es otro componente. Y dentro del checkout tengo varios componentes. ¿Vale? El resumen, que es este, aquí es donde va a estar mi pago. ¿Vale? Aquí lo pueden ver todo el tema de los componentes. Este es mi pago. Y aquí lo que hablaba el amigo Miguel es Vuex. ¿Vale? Vuex se basa en el patrón flux. No es EMVC. Si es EMVC, bueno. Básicamente aquí es un estado global de nuestra aplicación. Es una variable demoníaca. ¿No? Porque las variables globales son el demonio. Sí y no. A veces sí, a veces no. Y en este caso, sí, ¿por qué? O sea, no, ¿por qué? Porque nosotros no estamos modificando esa variable global directamente. Vamos a llamarla como mutaciones. ¿Vale? Una mutación para cambiar nuestro estado. ¿Vale? Eso es un poco, voy a pagar otra charla. Porque esto es complejo, ¿vale? Pero bueno, por lo menos para que vean aquí y no se asusten. Estas son mutaciones y lo único que hace es añadir al carrito lo que sea. ¿No? Tengo mi ítem de producto. Y aquí tengo el carrito, un objeto. Como hemos dicho, es reactivo. Yo voy sumando aquí y como pueden ver, ¿no? Va sumándolo automáticamente. Lo usa para que los compones que se puedan comunicar entre sí. Efectivamente. Directamente. Desde un solo sitio. Hago que se propague todo hacia todos lados. Si se fijan, también está escuchando el carrito. El carrito también me está mostrando, gracias a los getters, que yo le llamé ítems in cart para decirme, oye, ¿cuántos ítems hay en el cart? Que le llamé basket, pero me dijeron que eso estaba mal. Aquel. Y le puse cart. Bueno, basket, no sé. A mí me gusta basket, pues yo llamo basket. Pero lo cambié de cart para que estuviera tranquilo. Vale. Ok. Aquí tengo mis getters. Vale. Estos son cosas que tú defines para tener acceso a ciertas cosas que voy a necesitar en algún momento en mi aplicación. En este caso, pues, la necesito obviamente para contar los ítems. Vale. Esto es simplemente para relleno, para que por lo menos separe un poco de cómo funciona este componente. Vale. Ahora lo que vamos a hacer, obviamente, vamos a irnos al peinado, a nuestro botoncio. Vale. Y nos vamos a ir al código y vamos a buscar el botoncio, que es este de aquí. Vale. Simplemente esto de VIF. Vale. Esto lo que va a hacer es, solo muéstrate cuando el carro no esté vacío. Porque si está vacío, ¿para qué lo quiero mostrar? A ver si es verdad eso. Me lo cargo. Ahí. Y a desaparecer el botón y pone, no hay nada aquí. Vale. Y la característica, claro. Hombre, es un poco murga, porque cada vez que quiera comprar, le voy aquí y digo, eh, por favor, selecciono la talla. Claro, ¿cómo vas a comprar un tenis sin talla? Coño, pone la talla. Esta es mi talla, desgraciadamente. A tu car, ¿vale? Y ahí lo tengo, otra vez. Funcionando. Vale. Obviamente se vuelve a mostrar el botón y todo el rollo. Vale. Bueno, pues, ahora lo que voy a hacer es, voy a crearme aquí un evento. Igual que un on click, básicamente. Y le digo, on pay. ¿Sí? ¿Qué quieres ver? The view. View X. ¿Eh? Porque le he ido dando aquí al menos. Ah, cada vez que le das al menos, es un tenis de front card. Sí, claro. Porque es una mutación. Estoy cambiando el estado global. Pensaba que se habían invocado todos esos cuando le diste al... No, no, no. Le fui dando ahí. Porque te he metido un montón antes. Vale. Vamos a volver aquí. On pay, vale. Vamos a llamar a un método que se llame on pay, por ejemplo. Nos venimos aquí. A los métodos que no existen todavía. Lo voy a declarar. Hay una guía de estilos en view, ¿vale? Que lo pueden mirar en la documentación, que está genial. Para que digo, cojones, ¿cómo estructuro yo mi estructura de datos? No sé dónde poner el computer. No sé dónde pone los filters. No lo sé. Pues lo normal es por orden. Si yo, por ejemplo, aquí hemos hablado antes de que vamos a crear nuestro CDN en el created, pues debería ir debajo de la data. El mounted, que es el último hook de cuando ya está todo montado y todo el rollo, pues debería ir al final de nuestro componente. De esa manera, con esa guía de estilos, nuestro código va a ser de mucha calidad, porque cualquier programador que utilice este familiarizado va enseguida a ver lo que estamos haciendo, sin necesidad prácticamente de entender nada. Vas directo a lo que necesitas, ¿vale? De alguna forma. Bueno, esto, bueno, esto es para calcular el total. Es una computed, como nuestro amigo nos explicó antes. ¿Vale? Es un reduce normal. ¿Vale? Coge todos los productos, lo multiplicas por la cantidad. ¿Vale? El total es cero. Lo multiplicas por la cantidad. Y ya está. Vale. Y ahora vamos a crearnos aquí, debajo de la data. Voy a dejarlo ya preparado, ya que estamos. El created, para después. ¿Vale? Y ahora voy a decir methods. Bueno, ya no vamos tan bien de tiempo. Y ahora digo onPay, que es lo que hablamos antes, ¿no? ¿Vale? OnPay, pues vamos a ver qué podemos hacer aquí. A mí me gusta hacer chorradas, pero como no hay mucho tiempo, voy a poner un console.log y decir click. ¿Vale? ¿Ahora qué va a pasar? Pues va a pasar que he declarado methods con una función y un objeto. Vale. Por eso. Vale. Ahora venimos aquí. Le voy a dar al pay now. Y click. ¿Vale? Ya está capturando el evento. Perfecto, ¿no? Ya lo está haciendo. Vale. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Pues lo que hablamos antes. Irnos al mounted y crear el CDN de Stripe. ¿Cómo lo creamos? Pues muy sencillo. Vamos a decir aquí, así le puedo llevar ese script igual a un punto. Y le llamamos, pues, ¿adivinen? Aquí. Vale. Vale. Ahora nos vamos a... A Stripe. Vamos a ver el checkado de referencia. Vale. Este es nuestro CDN. Esto es lo que tenemos que copiar. ¿Vale? Lo vamos a crear. Cojones. A crear aquí en esto. ¿Vale? Lo creemos aquí. Ahora decimos que... Onload. Onload era el evento, creo. Y a mí no sé qué. Le decimos... Document.body. Como era esto. Apen child. Era, ¿no? Sí. Apen child. Y le mandamos el script. Vale. En el Onload, ¿qué vamos a hacer? Vamos a llamar a una función que vamos a poner aquí, pues, yo qué sé. Init Stripe, por ejemplo. Vale. Vamos a con SolLock. SolLock. Vale. Esta es la función. Y vamos a llamar a this Init Stripe. Vale. Llama a la función. Simplemente, ¿vale? ¿Cuál te llamas? ¿Eh? Vale. Ahora venimos aquí. Efectivamente, ¿han visto? Como ya le hago recargo a la página, ha entrado en el componente, ha creado el CDN, como pueden ver aquí, ahora vamos aquí a los elementos, y aquí está el CDN creado. ¿Vale? Ya está el CDN creado. ¿Por qué hago esto? Como hablábamos antes, porque, obviamente, a medida que yo estoy utilizando mi página web, si se fijan aquí, vamos a ponerlo en JS, solamente hay estos tres ficheros. ¿Vale? Un módulo, backend JS, app.js, no hay más. Ahora, yo a medida que voy llamando a cada uno de mis módulos, de mis vistas, va a ir descargando. ¿Ven? ¿Cómo va descargando aquí otro? Ahora vengo aquí, vengo para acá, y como es otro componente, ¿vale? Se ha descargado otro más, y además, el checkout de Stripe, que era lo que necesitábamos. ¿Vale? Pues vamos allá. Ahora, el Init Stripe, pues, sinceramente, no tengo ganas de hacerlo todo, así que lo voy a copiar y va a pegar. Y lo tengo aquí, y así vamos más sobrados. Y ahora lo voy a hacer directo. ¿Vale? Esto va a ser todos estos objetos. Ahora explicaré un poco. Una copia aquí. Bueno, eso es exactamente el mismo código que estaba en Stripe, ¿vale? O sea, lo que ellos nos dan para pegarlo aquí en nuestra aplicación. La única diferencia es que nosotros vamos a tener una variable que solamente tiene, jajones, el ámbito de nuestra aplicación, ¿vale? Que es esto. Dice StripeHander. Esto en PHPStore no me pasa. Vale. StripeHander. Ahora nos faltaría aquí, obviamente, la data, ¿vale? Y StripeHander vamos a declararlo de momento null. Null es mejor a veces, porque, claro, si no voy a declarar nada, pues, el recolector de basura no, o sea, no va a estar esa variable declarada y no va a tener ningún coste en memoria. ¿Vale? A veces es bueno declarar null, que podría declararlo como objeto vacío, pero a veces es mejor null, ¿vale? Aquí tengo todo lo que necesito, mi logo, tengo todo, tengo mi API aquí creado, ¿vale? ¿Lo ven? ¿Lo ven aquí? Este es mi punto donde yo voy a llamar para guardar mi respuesta de Stripe y donde voy a hacer pues toda esa lógica de negocio, ¿no? Que, bueno, que me compra esto, ahora se lo tengo que cargar, además de cargarlo, tengo que llegar un email y después, pues, obviamente enviárselo, ¿vale? Pues toda esa lógica de negocio, ya terminamos por ahí, estaría en mi servidor, ¿vale? Esto es simplemente a la hora de, esto es lo que inicializa Stripe, es decir, lo que él necesita para después, como pueden ver aquí, esto es el famoso callback que yo les decía, ¿vale? Pues nos juzguemos aquí, hace la llamada, pero aún nos falta una cosa, nos falta levantar el modal, ¿vale? ¿Cómo levantábamos el modal? Pues venimos otra vez a la API, y vale, es esto, efectivamente lo ven aquí, handle open, ahí es como se levanta el modal, pues nosotros vamos a hacer handle open, que nosotros lo habíamos llamado onPay, aquí es donde haremos nuestro handle open, y como vamos un poco ajustado de tiempo, pues, voy a copiar esto, vale, y lo voy a pegar aquí, a ver para que quede bonito, aquí estamos, calculamos otra idea más bonita aún, ¿vale? Ya está, descripción, pues yo qué sé, pues uno está ahí, ya está, esa es mi descripción, ¿vale? El amount, como hemos dicho antes, hago un pitch float, para que lo convierta a float, el amigo aquí decía que eran enteros, no son flotantes, y ahora lo multiplico por 100, ¿vale? Como hemos hablado, está basado en un céntimo, vale, entonces ahora en teoría, yo ahora simplemente vengo aquí, le doy a apagar, se debería levantar el modal, yo debería poner mis datos, ya están cargados, porque me apetece, y me vengo aquí, copio la famosa tarjeta, ¿vale? La pego, a testear, le doy a apagar, y vamos a ver qué pasa, pa, 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 se queda cargando, tú decías que terminaba, se queda cargando, y, ¡voilá! Ya tenemos nuestro primer pago, en nuestra tienda, magia borrás, ahora a ver si es verdad, me voy a ir a mi, a mi, a mi, a mi, coño, a mi dashboard, de Stripe, y a ver si es verdad, que está tardando en cargar, por cierto, ahí está, efectivamente, a las 15.50, ¿vale? Y aquí tienen, 62 pavos, si entramos aquí, vamos a ver, incluso, cuánto se lleva Stripe, ¿vale? Lo ven aquí, un euro con 12, o sea, realmente es poco, para todo el servicio que nos ofrece, nos quita un montón de, historias encima, ¿vale? Así que, eso es, a grandes rasgos, o no tanto, cómo se implementaría, creo que es bastante simple, no sé si, veo que un poco, alguno cara es asustado, pero, es muy simple, ¿vale? O sea, es un post request a nuestro server, le voy a enseñar un poco el código, ya que estamos, sobran 10 minutillos, de qué tengo en mi server, ¿vale? Vale, esto es mi factory, service factory, repositorio, bueno, en realidad, voy a decir, vale, este es mi, bueno, vamos a decir que este es mi router, a ver si puedo cerrar esto, que no tengo pantalla, no tengo pantalla, me quedo sin pantalla aquí, no sé cómo cerrarlo, vale, esto es muy bestia, ¿vale? Esto es, estoy usando los AP, los PHP, no estoy utilizando ningún freno, ni nada, vale, no tengo ningún router, ni nada que me coja lo que yo lo estoy enviando, entonces, como no tengo nada de eso, pues le digo, get JSON request, porque desde PHP, yo no puedo recibir un JSON directamente, solo puedo recibir los datos de un formulario, ¿vale? El famoso form URL encode, todo eso, vale, entonces, para recibir JSON, hago esta parafernalia de aquí, ¿vale? que es una chorradilla, por eso les digo que si quieren este código, que me lo digan, que es bastante sencillo, ¿vale? Simplemente nos vamos al core de PHP, cogemos un file get content, se lo convertimos a un JSON, y el JSON se convierte a un objeto, entendible, vaya por PHP, y ya está, y ahora le digo, los token, dame el token, los productos, me da los productos, y el customer email, pues el email, vale, tengo mi pequeño servicio, tengo una factoría de servicio, ya estoy pensando en escalarlo, ¿no? Tengo mi servicio, y digo, bueno, pues como tengo una factoría de servicio, solo necesito la del servicio de pago, ¿vale? Ya tengo mi payment service, y ahora lo que hago es, payment service, cárgame, con este token, que es el token al final de la tarjeta, cárgame estos productos, vamos a ir ahí dentro, a ver qué verás, qué hace eso, ¿vale? Pues efectivamente, va al repositorio, busca esos productos, me los devuelve, esto a ver, hay mil formas de hacerlo, ¿vale? Esto es una forma rápida para mí, calculo el amount, pues es muy sencillo, bueno, sencillo este código, pero básicamente es, es ser un poco optimista, decir que es sencillo este código, porque PHP me encanta, pero a veces es una mierda, ¿vale? Para algunas cosas, lo único que estoy haciendo, es multiplicando la cantidad por el precio, de cada uno de los productos, ¿vale? Como en Javascript, usamos Arrow Function, el return ya viene implícito y tal, pues el código es un poquito más bonito, pero no difiere mucho de PHP, ¿vale? Ahora lo único que he hecho, es meter un try-catch, para que cargue, haga la carga en Stripe, como hemos visto antes, ¿no? El famoso tal, salvet ese, y lo único que hacemos es meter ahí, en el objeto que vamos a enviar, todos nuestros datos, lo que necesitemos, esto obviamente debería de ir a lo mejor, en el propio producto, ¿vale? En los productos, porque a lo mejor queremos hacer una transacción de varios productos, o a lo mejor queremos hacer una transacción por cada producto, eso ya es a gusto del consumidor, a mí me gusta todo, entera, ya está, ¿vale? Y aquí simplemente, pues lo único que he hecho es, si falla, pues una run-time exception, que pete todo, porque ahora mismo, para este ejemplo, pues me da un poco igual, ¿vale? ¿Y qué hace? Cuando esté todo correcto, me retorna success, y ya está. Y con eso puedo controlar en mi frontend, pues que la transacción se ha hecho de forma satisfactoria, ¿vale? Eso es a grosso modo toda esta parafernalia, ¿vale? Y lo dicho, si necesitan la presentación, necesitan ese pequeño componente que hemos hecho hoy, está en mi git, ¿vale? Lo voy a poner aquí, por si a alguien le interesa, ¿vale? Lo veo aquí ya puesto. Este es mi git, y si me quieren seguir, para seguir aumentando mi ego, pues ahí está el Twitter, ¿vale? Y lo dicho, si necesitan también el código PHP, porque quieren hacer pruebas en casa, o lo quieren poner en producción, porque funciona, o sea, el código es PHP moderno, ¿vale? Es decir, no es un require, include, no, 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 está hecho, ¿vale? Está hecho con sus namespaces, está hecho bien. Para que puedan escalarlo, y puedan importar cosas, utilizar librería, y con PSR4, código de calidad, todo eso, ¿vale? Para que lo sepan, que se puede utilizar en producción, ¿vale? Yo de hecho lo utilizo en un, ya en un proyecto en producción. Así que. ¿Eh? La tostadora. La tostadora te gustó, ¿no? Esa, sí. Soy un servidor. Aquí está la, la famosa tostadora. Y lo dicho, también tienen ahí la ponencia, la puse en, la puse en, en, en Git, por si la quieren ver. La puse en PowerPoint, no sé si todo el mundo va a tener que ir, No sé. Así que por eso puse en PowerPoint. Y creo que eso es todo. Si tiene alguien alguna pregunta, que necesite saber. ¿Cuál? Yo tengo una proyecto. Sí. ¿Tienes un proyecto en Android? Ajá. ¿Proyecto en Android? Bueno, hace algún tema de transacciones. Transacciones, sí. De clientes. Y después tenemos que realizar unos pagos. Ajá. Al cliente. O sea, ¿sería por suscripción o sería por servicio? Es tipo, ellos, seleccionan un servicio, puede realizar otro servicio, nosotros tenemos que pagar a los que realizan el servicio. Vale. Entonces, tenemos una aplicación a Firebase para la presentación por dejar. Y no sé cómo es la integración con Stripe, si tiene algún tipo de... La integración. ¿Qué estás utilizando en Android? Para programar Android. ¿Estás utilizando Android puro? O sea, Java. Android puro. Lo puedes hacer como le comentaba a los compañeros. Viste ahí en el test cómo lo hacía. En el test de PHP. Ahí no había frontend. Había un código que directamente lo ejecutaba. Entonces, solamente tendrías que irte a la parte de documentación de Java de Stripe. Que lo puedes ver en... He checado referencia. A ver. Tiene que estar en docs. Vale. No, no. Exactamente el mismo. Solo cambia, digamos, la sintaxis de tu código. Pero el concepto es exactamente igual para todos. Sí, sí, sí. Es la misma filosofía en todos lados. Y de hecho, muchos ya están empezando a copiarles el... y vi lo de la parte de la parte del Conex. Ajá. Y como que eso es un montón de... Sí, aquí hay... Te digo, hay un montón de casos. La verdad que en Android no sé cómo puedes hacer, pero yo me imagino que si estás utilizando Java, básicamente el principio es el mismo. Buscar aquí, ahora mismo no lo encuentro, pero vamos. suele tener... Es cuestión de buscar la implementación de cómo lo hace. Aquí tienes Java, pero esto no es esto, es simplemente para mandar un XML. Pero es buscar en tu código, o sea, en tu lenguaje de programación cómo lo necesitas y él te lo dice. Y prácticamente te digo, lo bueno que tiene Stripe es que vas a encontrar código de snippets de código que funcionan directo. O sea, vas a copiar, pegar y ya está. Te creas un pequeño test en tu aplicación de Android. Prueba. Y lo único que tienes que crearte es un servicio que te lo haga. Al igual que yo me creé mi servicio aquí, pues tú te creas un servicio, una clase, como lo quieras hacer y ya está. Puedes hacer pagos recurrentes por si quieres una suscripción, todo ese tipo de cosas. No. Es lo bueno que tiene, que la extrapolación a otros lenguajes es exactamente igual. Y encima lo bueno, como a Javascript lo puedes inyectar en cualquier lado, te lo creas aquí y te lo llevas a otro sitio y a correr. Y esto es checkout. Ojo, ¿vale? Esto es checkout. El rollo que se levanta el pop-up y todo maravilloso es Stripe checkout. Hay otro, el Elements, que eso para Android, por ejemplo, yo lo haría más, utilizar el Elements porque es mucho más personalizable. Puedes crear, pues de todo. Tus inputs tienen un montón de coloritos y marico nada. No sé si puedo ver aquí en un momento, a ver. No me acuerdo si era... ¿Dime? Sí. Los guardas automáticos. ¿Lo ves aquí? Sí. Que tiene... A ver. Pruébalo. Vale. Te permite probar los diferentes formularios que tiene. ¿Has visto qué bonito? Por eso no creo que como se está grabando esto, está intentable ir a comisionar algo. Sí, sí, porque ya... ¿Ves? Lo que le digo, el diseño es increíble, o sea, es atractivo. ¿Sabes? Te dan ganas de usarlo. O sea, no es PayPal, ¿sabes? Que llegas allí, para llegar al sitio te tienes que comer no sé ni cuántas páginas y dices... en serio, o sea, para un puto input con un botón. Por lo menos cúrrate, ¿lo sabes qué te digo? No, el tributo hace mejor que tiene efecto ahí. Sí, 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 no, no, tiene efecto de... Es el rollo de dale, dale, paga, paga, paga. Exacto. 1,4%, 1,5% y es lo que das tú. Claro, pero es la gran ventaja de esto frente a los competidores, que es el diseño de ellos, ellos también... Está metido por Algolia, si se fijan en Algolia, no sé si saben lo que es, sistema de búsqueda y tal. Algolia tiene exactamente el mismo diseño, ¿vale? O sea, que esta gente está fuerte, ¿vale? Que no es... no son una compañía pequeña, ¿vale? La única que queda, porque ahora dentro de poco nosotros vamos a tener que resolver eso y aunque hay muchas pasarelas, sobre todo aquí con Banco, Redshift, también es muy sencillo de usar. El asunto de... es decir, hay... la gente que ha comprado cosas pero tu dinero está en extraño. Sí, vale. Tú puedes definir con qué periodicidad transfieres tu dinero a tu cuenta de bancaria. Y eso ya no tiene otra comisión de cobro, ¿no tienes que emitir las facturas a ellos ni nada? No, no, no. Ya eso está implícito en tu comisión. Y bueno, pues también, que después resulta que no. Hombre, no sé, porque a lo mejor depende más de tu banco que de Stripe en sí. Es decir, si es la Caixa que suele ser un poco draconiana en esos aspectos, pues te cobras hasta por darle click a pagar, ¿sabes? Hasta por el email te cobras. O sea, que por eso digo que depende más del banco que de Stripe, ¿vale? Si pasas unas cantidades, a lo mejor, eso ya no lo sé porque no manejo tanto como para decirte si facturar un millón de euros, a lo mejor, pues no lo sé. Pero también viene el riesgo de que se encarguen solamente de seleccionar los pagos y ya después tú. Está increíble. Y sobre todo el dashboard. El dashboard es la hostia. Y el tema de los webhooks, que tú puedas desde tu aplicación, te haces un backend, tú, para ti, y te dice, voy a hacer mi propio dashboard de Stripe con cuatro opciones, te hookeas en su propio dashboard y haces todo. Lo mismo que tienes en el dashboard, lo haces en tu aplicación. Así que ya está. Guay. Perfecto. Pues he hecho esto. Gracias.